La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hemos llegado ya al domingo décimo tercero del tiempo ordinario, como lo llamamos en la liturgia, es decir, vamos avanzando en el tiempo y prácticamente ya hemos terminado seis meses de este año 2023 y estamos comenzando el segundo semestre de este año. Comparto con ustedes, mis queridos hermanos, el evangelio que hoy nos propone la liturgia. Está tomado de San Mateo capítulo décimo versículo 37 a 42 En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí Y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará El que lo recibe a ustedes me recibe a mí Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta Y el que recibe a un justo porque es justo El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca A uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo En verdad le digo que no perderá su recompensa Palabra del Señor Muy queridos hermanos, el evangelio que acabamos de escuchar según San Mateo En este capítulo décimo Nos da tres ideas muy claras que evidentemente nos ayudan Para que nuestra vida cristiana vaya avanzando Para que cada uno de nosotros vayamos progresando En el encuentro con Dios y en el encuentro con los hermanos Lo primero que dice el Señor El que no carga con su cruz no es digno de mí ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente la vida cristiana La vida católica Tiene sus dificultades como toda vida humana Y nuestro Señor fue el primero que llevó la cruz Fue el primero que caminó en medio del sufrimiento De la contrariedad, de la oposición Jesucristo es nuestro Señor Y por eso cuando Él nos dice El que quiera seguirme que tome la cruz Es decir, tendremos sufrimientos a lo largo De nuestro camino cristiano Pero contamos con la fuerza del Señor Y evidentemente las dificultades se superan cuando va con Él Pero hay otra idea que aparece muy clara El que los recibe a ustedes me recibe a mí Es una invitación a que realmente en nuestra vida cristiana Siempre estemos atentos a esos enviados que tenemos en nuestra vida Todos nosotros, laicos, sacerdotes Evidentemente tenemos personas que llegan a nosotros Y nos dan su mensaje Y ese mensaje es la palabra del Señor Y por eso el que recibe a uno de ellos Está recibiendo a Jesús Y recibir a Jesús significa que abrimos el corazón Para que Él entre en nosotros y nos transforme Y lo último que nos dice Si ustedes no están resueltos a perder la vida por mí Evidentemente que no lograrán la vida eterna El que pierda la vida por mí Encontrará la verdadera vida De tal manera que el mensaje de hoy Es una invitación por una parte A ser perseverantes en nuestra vida cristiana Y cómo somos perseverantes Primeramente viviendo al estilo de Jesús Y vivir al estilo de Jesús Es siempre mostrar que somos misericordiosos Que somos evidentemente personas preocupadas por el otro Y que estamos siempre pendientes de hacer el bien Que el Señor siempre anime nuestra vida Y que en medio de las dificultades que podamos tener Sepamos que Él está con nosotros No estamos solos Y el contar con la fuerza del Señor Significa que caminando con Él Superamos las dificultades Les imparto mi bendición en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Feliz Domingo para todos! 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 Gracias.